...de este ciclo, porque le queda... Esta es la salida de la semana que viene y ya está. ¿Cómo estás, Leonet? Hola, León, y feliz Navidad. No, Leonet, todavía no es Navidad, Leonet. El próximo sábado es Navidad. Ay, ya sé, Leona, no soy estúpida. Lo que pasa es que no nos vamos a ver hasta la semana que viene. Bueno, tenés razón, tenés razón. Feliz Navidad para vos también, entonces. Pero hoy soy, ¿no es el día del sábado? Me desconcertaste. Desgraciada, lee el guión y dejate de saludar. Vayamos a los bifes, a lo nuestro. Sí, hoy me traje un pronóstico especialmente para Papá Noel... ...para que pueda entregar a todos los de acá, te decía, y del mundo, los realitos. La noche del viernes, ¿no? El 24. Sí, qué lindo. A veces lográs enternecerme, Leonet. Por suerte, porque si no, ya te hubiera matado si no lograras enternecerme. Pero decime, entonces, ¿recomendaciones para Papá Noel? Sí, muchas gracias, Leonet. Y bueno, atención, Papá Noel. En la noche del viernes, barrios como Arroyo Seco, La Guada de Pocito, van a estar bastante tranquilos. Después, cuidado con 40 semanas y, no sé, algún otro de esos, porque te pueden robar la radio del trineo. Mirá, si todo tu pronóstico viene por este lado, Leonet, mejor te voy a invitar a retirarte. Pará, Leoni, pará que tenga información más específica. Mirá, en la casa de Avenida... Papá Noel, de Avenida Italia 1245, Papá Noel, se puede entrar por la chimenea sin problema porque no hay rejillas. Después hay unos techitos blancos al lado en 8 de octubre. Y comercio que se puede entrar en cualquier momento porque los dueños se fueron de vacaciones. Pero, Leonet, no se aburra con toda esa información en lugar de Papá Noel. Van a entrar los chorros en la casa. No van a dejar regalos. Se van a llevar los electrodomésticos. Ay, abríguense. Andate, andate, andate antes que te venga a buscar la policía por la apología del delito de usurpación de los bienes ajenos. La nuestra es apología del trabajo mal remunerado. Nuestro. Perdón, pasaron. Sí, se quedó. Se perdió. Se perdió en la lontaranza. ¿Yo? Sí. No es contigo. Ah, no es conmigo. Nachi, te dejo la listita de los regalos. Este, la parte del sofá del leopardo no es tan importante. El resto sí. Gracias. El sofá del leopardo. ¿Cómo se hace? Yo lo regalo de una niña, Nacho. No podés. Y no lo va a recibir. El principal empresario de la distribución de videojuegos fue procesado ayer por una defraudación fiscal a gran escala. La maniobra es muy parecida a la que hizo Paco Casal, lo que demuestra que los videojuegos son cada vez más realistas a la hora de reproducir el mundo del fútbol. Marcos Morón, por las dudas. Sí. Gracias.